Lo que mi ciudad querida De belleza natural Tus joyas y tus mujeres Y tu fama musical Engalada en esta tierra De dicha amor y hermandad Vergen luqueño agenduno Acurelukejiari Abu amako beari Eixaitea y come a tía Vergen luqueño agenduno Acurelukejiari Abu amako beari Eixaitea y come a tía Los campantes tus poetas Tu músico sin rival Son de este vergen querido Que prestigia mi ciudad Nuestros seres y el santuario De la Virgen del Rosario Y al esportivo luqueño Orgulloso voy cantando Vergen luqueño agenduno Acurelukejiari Abu amako beari Eixaitea y come a tía Vergen luqueño agenduno Acurelukejiari Abu amako beari Eixaitea y come a tía Miren laN Futbolismo agenduno Al camino que también Amore Sus compañías y barrios Y ande gente Ponente Y aX escuchando Pues a lot planes Y a X accessibility Y a teams Vergen saque Vergen luqueño agenduno, acure luz que jihari Abue ama gobe ari, eis aitea y gobe a tía Vergen luqueño agenduno, acure luz que jihari Abue ama gobe ari, eis aitea y gobe a tía Vergen luqueño agenduno, acure luz que jihari